Vamos a hablar de una ONG que funciona aquí en Villa Carlos Paz desde el año pasado que el objetivo es cuidar a las aves que hay en la ciudad, ya sea en cautiverio o que necesiten algún tipo de atención, porque faltaba para ese tipo de animal específicamente, ¿no? Aves levantando vuelos, se llama esta ONG y que días atrás tuvieron un rescate importante, por eso estamos en contacto con uno de los socios o fundadores de esta ONG, Aves levantando vuelos estamos en contacto con Gamal, quiero decir bien Hassani su apellido Gamal Hassani, ahí está. Hola Gamal, ¿cómo estás? Muy buenos días Ahí estás muteado Gamal A ver si te pudiste desmutear para poder escucharte y hablar un poco sobre el trabajo de la ONG Exactamente, para que nos cuente un poquito qué es lo que se está haciendo aquí en la zona con respecto a las aves principalmente Sí, bien, bueno dice que sigue muteado, que no se puede... A ver Gamal, ahora Hola Ahí está Gamal, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, bien, bien, ¿ustedes? Muy bien, muy bien Bueno, contanos cuál es el objetivo de esta ONG Aves levantando vuelos Bien, nosotros nos dedicamos al rescate de aves Todo empezó el año pasado, en junio, nos pusimos en contacto dos o tres personas, empezamos Y hoy ya somos más o menos 35 personas Qué bien Rescatamos, rehabilitamos y liberamos Bien Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno ¿Qué tipos de aves, Gamal? De todo tipo, de todo tipo Puede ser palomas, rapaces, no sé, de todo tipo de pájaros Cada uno de nosotros aporta un poquito de lo que sabe Tenemos en el grupo estudiantes de veterinario que nos aportan mucho Y bueno, muchos aportamos desde la experiencia, ¿no? Muchos desde chiquitos por ahí Por pasión fuimos aprendiendo Claro Y bueno, vamos haciendo lo que podemos Tal cual, tal cual, tal cual Y vemos que la gente no va tomando conciencia, ¿no? Con el paso del tiempo, Gamal Sí Sí, sí, por suerte sí, están tomando conciencia Ya no dejan tanto de lado las aves Por ahí nos avisan O las guardan en una cajita hasta que vamos Claro, claro Hay gente también que toma conciencia Que ha tenido pájaros en cautiverio Y hoy por hoy Toma la decisión de liberarlos De liberarlos Y bueno, por ahí nos van contando Y eso está muy bueno Está bueno que entiendan que Para eso están, ¿no? Para ser libres Totalmente, para ser libres Y también hay que hacer Yo veía hace poco Iba en el auto Y veía a unos chicos jugando Entre comillas, jugando No es un juego Con una onda tirándole a los pajaritos Digo, tomar conciencia De que es una vida De los padres principalmente A los padres Hacerles entender El respeto por los animales El respeto por la vida justamente Y que eso no es un juego No es un juego definitivamente No tiene nada de gracioso Entonces también es un desafío ese, ¿no? Sí, nos llegan muchas aves Que son heridas por Ponderas o aire comprimido Claro A veces la persona que los rescata Justo vio cómo se pegaron Sí Y bueno, van corriendo Los agarran Sacan los nenes Pero así, tal cual como decís vos Ya es más una responsabilidad De los padres, ¿no? Que le compran la onda Que le compran el aire comprimido Y la verdad que Que a ella son los adultos Los que tienen que tomar Otra conciencia, ¿no? Y la semana pasada Ahí vamos a mostrar unos videos De un rescate Que hicieron De una paloma Que estaba Enredada Con una tanza Y que estaba En la copa de un árbol, ¿no? Que dicen que fue Uno de los que Ustedes más complicados Y tuvieron la ayuda De una empresa privada, ¿no? Sí Una empresa privada Que nos prestó Una grúa Creo que estaba A unos 5 o 6 metros de altura Enredada Nos avisó una persona Fue Alenca Que es una de las fundadoras También Y bueno Por suerte Esta empresa privada Nos prestó La grúa La pudimos bajar Estaba En buen estado de salud La hidratamos Dimos de comer Y al día siguiente Fue liberada Ahí está Estamos viendo Las imágenes Justamente De esa situación En el que Están trabajando Para liberar el ave Que ves, mirá Ahí estaba Enredadita ¿Ves? Y parecía Que no estaba viva Al algún momento Parecía Pero después Ella leteaba Para poder Claro Porque se le sube La sangre Va la sangre A la cabeza Y quedan así Sí Sí Estaba muy fatigada También Está cansada Claro Sí, sí Bueno Esto fue Acá en el puente Casafús Al lado del puente Casafús Si mal no me equivoco Gamal No tengo muy bien Claro Donde fue Porque yo estoy En la parte De Córdoba Capital Ajá Y se encargaron De Carlos Paz Estamos en Córdoba Carlos Paz Tenemos gente En Jesús María Y en Río Sebas Ah, bien Bien No solamente en Carlos Paz Bien Sí, sí Se va abriendo El grupo Por suerte Agrandando Mucha gente Que se suma a ayudar Y bueno También aprovecho Para las personas Que quieran colaborar Sumarse Nos pueden buscar En el Instagram Recibimos donaciones De jaulas Bolsas de agua caliente Trapos Alimentos Todo eso Nos sirve mucho Nos sirve para cuando Reciben alguna herida Lastimada Ya que es una ONG Sin fines de lucro Gamal Sí Sí, sí Tal cual Tal cual Nos suma mucho Mucha gente Por suerte Nos ha donado Pero cada vez También son Son más los rescates Y bueno Siempre nos hace falta Siempre, siempre Así que Bueno Nada El que pueda colaborarnos Con eso Nos puede buscar En el Instagram A ver levantando vuelos Escribirnos Y nosotros nos encargamos Por ahí De buscar las donaciones Vamos viendo Quien del grupo puede ¿No? Tal cual Tal cual ¿Y cómo venimos Con el asunto Del comercio Y el tráfico De aves En la zona? Mira En esa parte Es como que nosotros No nos podemos Involucrar mucho ¿No? Porque Como que No tenemos Ningún tipo De autorización Para eso Claro Pero sí Denunciar Pero sí Sí Sí, sí Sí, sí Eso sí Por ahí también Nos escriben Nos van avisando Que hay un trampero En tal campo O en tal casa Tienen pájaros Y vamos avisando Pero más que eso En ese caso No podemos hacer Lamentablemente Hay mucho Hay mucho todavía Y bueno Vamos haciendo Lo que podemos En ese caso Que es dar aviso A las autoridades Sin lugar a dudas Nada mejor Nada más lindo Que disfrutar Del canto De un pájaro En libertad Exacto Nada más lindo Pobrecito Disfrutar del color De la belleza Del animal Libre Estar en cerrar En una jaulita De dos por dos No, no Horrible Uno por uno Hay que tomar conciencia Y hay que hacer empatía ¿Te gustaría estar En una jaulita De dos por dos? No, listo Solta al animal Sí, sí, sí Para soltar La pandemia sirvió Para entender eso Que hemos estado Tan encerrados Y muchas personas Han tomado la decisión De liberar las aves Que tenían encerradas Porque vivieron Lo que estaban viviendo Claro Las aves que tenían Gamal Para liberar un ave Que ha estado encerrado Mucho tiempo Hay que hacer algo En especial Sí Nosotros Tratamos de hacer Siempre un proceso De rehabilitación Lo llevamos poniendo En espacios Cada vez más grandes Con plantas Claro, claro Ahí le ponés La comida Un poco más Que se la tenga que rebuscar Y que no esté En contacto Con ningún humano Porque eso es lo que pasa Cuando los tienden Mascotas Están en una jaulita Chiquita Donde ve Como la persona Siempre le está dando De comer Claro Ya se hace muy dependiente Y va a buscar el humano Entonces bueno Por ahí nos tomamos Ese tiempo De que estén Solos En jaulas cada vez Más grandes Donde le desarramos Un poco la comida Le ponemos plantas Agua Y bueno Vamos evaluando Si pueden ser liberados Hay aves que son Lo que hacen mucho Por ahí Es sacan los pichones De los nidos Los crían Y después Esa ave Lamentablemente Pasa a ser como un perrito Porque no Tiene miedo al humano Y ahí se complica Un poco más Claro Vos la soltás Y no sabe qué hacer Y le terminan comiendo Los gatos Si, si, si No sabe dónde buscar El alimento Porque se va O se mete a otra casa Y para eso La verdad que es complicado Porque no sabe Dónde va a terminar Claro Así que Hay que hacerle Como una reinserción Claro Es verdad A la sociedad Está igual Bien, bien Gamal Bueno, felicitaciones Y queríamos difundir Esta ONG ¿Cuál es el medio contacto? ¿Cómo son las redes sociales? Para que la gente pueda O pedir ayuda O ayudarlos También como vos decías En un tipo de donación En el Instagram Pueden buscar Como aves levantando vuelos Bien Bien, ahí están Así que bueno Desde ya Muchas gracias Por el espacio Y por ayudarnos A difundir esto Un placer amigo Un placer Gracias Felicitaciones por el trabajo Gracias Hasta luego Gamal el Hassani Ahí está Corregimos bien el nombre Ahí está Gamal el Hassani El Hassani Se lo estaba chusmeando ahí por eso En el Zoom En el Zoom Ah, bien Ahí está Lo corregimos Gamal el Hassani Y también Alenka También que estuvimos hablando con ella Que es otra de las socias Y una de las Que está a cargo De la organización Que participó de ese rescate De la semana pasada No 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 No